Bienvenidas a un nuevo vlog de limpieza. En este día estaré limpiando mi casa. Acompáñenme en este video. En este día voy a limpiar y acomodar mi casa. Voy a empezar por el área de la cocina. Vamos a lavar las ollas que estén sucias y limpiar la estufa. Ahora, estas cosas que van en el refri voy a colocarlas en el refri. Voy a acomodar estos trastes que están limpios y lavar los que están sucios. También voy a limpiar esta área. Aquí como desayunamos y pues hay tiradero de los trastes. Voy a levantar los trastes, lavarlos y acomodar las cosas que van en su lugar. Limpiar el piso y voy a pasar al área de la sala. Voy a levantar las cosas, poner las cosas en su lugar. Limpiar los sillones y levantar todas las cosas. Y limpiar y aspirar la alfombra. Y aquí en el cuarto de los niños voy a acomodar sus camas, levantar esos zapatos y ponerlos en su lugar. Acomodar ese mueble y también aquí acomodar las dos camas y esa toalla doblarla y ponerla en su lugar. Y como pueden ver aquí también, como entre semana andamos muy apurados, pues tendemos a poner nada más las cosas. Pero voy a acomodar esa área. También acomodar esta área que tengo libros y cosas de la escuela de los niños. Entonces voy a acomodar y esa ropa la voy a poner en el canasto de la ropa sucia. También estaré limpiando el baño y acomodando las cosas que van en su lugar. Gracias por ver el video. En estos momentos voy a empezar a mover las cosas para poder limpiar muy bien esta área y que quede bien limpio. Voy a acomodar las cosas en su lugar. El escurridor de los trastes ya está limpio. Voy a empezar a lavar los trastes. En estos momentos voy a empezar a enjuagar los trastes que había lavado y voy a lavar muy bien el zinc con el más con o el estropajo. Y vamos a empezar a lavar muy bien esa área. También se me habían olvidado unas ollas que tenía en la estufa y voy a lavar muy bien esta área y voy a pasar el trapo para que quede bien limpio. En estos momentos voy a empezar a quitar las cosas y a limpiar, acomodarlas de nuevo en su lugar. En estos momentos voy a empezar a quitar las cosas de este lugar para poder limpiar muy bien con el trapo. Voy a acomodar un poco todos estos papeles que tengo acá y voy a empezar a limpiar muy bien con el trapo. Y luego voy a ir acomodando las cosas que tenía acá y las voy a acomodar en su lugar. En estos momentos voy a empezar a limpiar la mesa muy bien. Aquí estaré limpiando la estufa muy bien y luego lo limpiaré con la toalla que he estado limpiando. Voy a remover esas cosas y voy a limpiar muy bien esa área porque no la había limpiado aún. Aquí estaré limpiando el área de la sala, limpiaré muy bien los sillones. En estos momentos empezaré a limpiar muy bien el mueble de la televisión. Seguiré limpiando y acomodando las cosas en su lugar. Voy a limpiar muy bien el sillón y luego acomodo todo en su lugar. Aquí voy a empezar a acomodar el cuarto. Mi niño me ayudó también a acomodar y empezaré a limpiar y acomodar las cosas que están desordenadas. Y ponerlas en su lugar. Aspiraré muy bien el cuarto de los niños y también aspiraré el pasillo. Aquí estaré limpiando bien el baño, limpiaré muy bien el lavamanos y también limpiaré los vidrios con Windex y un trapo. En estos momentos voy a acomodar los trastes en su lugar. Aquí empezaré a limpiar el piso de la cocina de donde tengo la mesa del comedor y también limpiaré el piso del baño. Como pueden ver ya terminé de limpiar mi cocina, la sala, el baño y el cuarto de mis niños. Si eres nuevo aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal que me ayuda muchísimo. Gracias por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos un próximo vlog de limpieza. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!